vamos a grabar un poco buenos días señores vamos a analizar de manera contundente todo lo que es jugado en la semana en el siguiente en la siguiente cápsula de aproximadamente una hora posiblemente esto viene para acá esto me lo quedo yo por acá esto tiene que cargar todo ping 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 bien perfecto esto lo cierro esto lo cierro otro capítulo más de mierda indies donde analizamos juegos independientes frutitas joyitas veremos vamos a arrancar de manera rápida y contundente con esta semana y la verdad que viene bastante interesante viene bastante interesante y arrancó con lo que están viendo en pantalla que es big or die que lo que estaba hablando al principio un juego para sobrevivir recolectando recursos excavando y matando todo tipo de bichos el juego me lo pasaron en la semana hace como dos semanas el juego es del 2018 como podrán ver en pantalla pero salió hace muy poquito en consolas me dieron el código y lo estuve jugando no es mi tipo de juego no es mi tipo de juego tiene reseñas recientes mayormente positivas me gustaría introducir en este nuevo paradigma de análisis semanales leer un par de reviews rápidamente no estos choclos que escriben que me parecen espectaculares pero son para otro público no el mío me gustaría algo así simple ligero y entretenido se lo recomiendo a otros jugadores otro que dice está divertido está mejor con amigos como este como la mayoría de estos juegos este ponen 6 1 y 1 starbound ese es el juego que no me podía acordar al cual se referenciaba el juego que es starbound pero con agua 8 de 10 necesita más actualizaciones supongo que quiso poner el muchacho un gran juego si va buscando más un rpg con minecraft claro porque este es más un sandbox gigante nada me gustó mucho el juego si no es de mis favoritos para nada sin embargo el juego se ve bien es entretenido es llevadero tiene una buena propuesta que es la de no sobrevivir solamente sino que hay bichos constantemente y hay que ir excavando bastante para abajo tiene mucha automatización el juego no es largo supongo no les voy a mentir no lo termine lo estuve jugando unas 45 horitas el juego salió en pc playstation 4 play 5 xbox one y xbox series x no sé cuánto sale en xbox ya les voy a decir vamos a pasar la parte de precios que es por ahí lo que a mí me gusta mucho actualmente en steam el juego sale 10 dólares de base en steam lo pueden conseguir por 5 dólares con 60 ahora en promo hasta el 11 de julio o sea unos 8500 pesitos en xbox está 142 pesos precios súper desactualizado súper desactualizado está muchísimo menos que un alfajor ese es el parámetro el parámetro podría ser un pvt el pvt está 1400 pesos yo lo voy a poner acá que son los precios más o menos que yo manejo acá en la city pampeana me gustaría poner un graph que día pvt cuánto cuánto es el precio del pvt está haciendo 42 pesos una locura el precio de este juego que me gustaría me gustaría que compren la verdad porque está está muy interesante si les gusta este tipo de juegos juego recomendado si te gusta el género si no es un terrible embole porque si no te gusta el minecraft o no te gustan estos juegos de supervivencia tipo sandbox en 2d donde tenés que juntar recursos craftear un montón explorar y demás por ahí no no este no sea la mejor opción se puede jugar con amigos en línea si se puede jugar con amigos en línea por lo cual también tiene un público específico dicho esto vamos a pasar el siguiente el siguiente juego es exactamente es muy terraria es muy terraria ese es el otro juego que quería que quería encontrar yo terraria encontré jugué es terraria básicamente su juego de terraria el juego pero en que quería chequear si está saliendo el audio perfecto no es de ese estilo es muy de ese estilo es muy de ese estilo nada más que en este la propuesta no es quedarte siempre arriba sino es ir excavando cada vez más para abajo cada vez más para abajo porque es como que las superficies te va llenando de chovis te permiten explorar un poco recolectar para que puedas ir excavando cada vez más porque se te va como acumulando vos tenés que cerrando el segundo de la semana es universal conquest un juego que salió el año pasado que no jugó absolutamente nadie me lo pasaron yo lo estuve jugando un rato y en la verdad es que para enfermitos este juego está mal por todos lados y aquellas personas que si llegas a tener la posibilidad si llegan a encontrarse con alguien en la vida que les dice que les dice yo juego y universal conquest me gustó te lo recomiendo aléjense de esa persona si pueden maten la hágale un favor al mundo yo no sé qué estaba pensando esta gente porque estos son estos juegos donde había 200 personas jugando en el mundo eran demasiado específico este juego es una enfermedad de esas potentes no porque sea adictivo sino porque la verdad que tenés que tener yo diría una vida una vida y media extra para poder dedicarle a este juego lo que requiere porque tiene 78 mil millones de comandos tiene 78 mil millones de opciones es como y se ve como el orto sea directamente tenés que entrar por no me gustan los gráficos estoy más enfocado en la estrategia en la estrategia pura del juego obviamente no lo no lo termine ni en pedo es un juego que te requiere muchísimas horas de estrategia mucho tiempo de desarrollo tenés que manejar todo muy bien es más como una especie de cómo se llama el juego este de de warhammer de mesa juego de mesa pero es como amigo es demasiado comando demasiada cosa dando vuelta por ahí de acá para allá es un juego difícil dicho esto vamos a las reseñas de las nueve personas que están estuvieron jugando a ninguno en español a ver qué dice éste is it by no mean perfect no es perfecto en absoluto la interfaz de usuario es un desastre los planetas al menos para mí tienden a tener un rendimiento bajo y guardar el juego lleva mucho tiempo es una locura locura este juego es una locura que tienen que encontrar es por es muy es muy de público muy específico es un juego excelente a pesar de algunos problemas como una interfaz de usuario deficiente y algunos errores la música es de primera y realmente crea el ambiente lo más importante es que el ciclo de juego es muy agradable con que sea atractivo con ese atractivo irresistible de un turno más bien y la voy a cerrar con este que dice es un poco pronto para una reseña pero el juego todavía está en desarrollo si se lanzó pero diría que todavía es alfa y beta no sé amigo estos esta gente le armitió como 11 horas 25 horas este juego tiene buenas valoraciones yo no se los recomiendo para nada me parece que es un juego para público demasiado específico demasiado específico es infernalmente difícil de aprender a jugar no sé cuando le agarrar la mano yo no llegué a ese punto donde le agarre la mano porque les juro que como bien dicen algunos hay en las reseñas el mismo menú en las interfaces que tiene son insoportables son insoportables está todo hecho como si fuera una beta o un alfa y la verdad es que termina rompiendo las pilotas terriblemente dicho esto el juego está solamente en pc está lanzado no está en early access ni nada está lanzado salió el año pasado está actualmente 25 dólares y está 25 dólares en argentina porque no tiene precio regional por lo cual es nos queda un total de 38 mil 150 pesos lindo cuando 25 dólares esto me gustó si no mentira no me gustó me pareció un juego la pasé mal la pasé mal probando este juego la pasé mal no me divertí en ningún momento sufrí todo de principio a fin y no lo recomiendo para nada sin embargo creo que es un ejemplo especial para decirte si te gustan los juegos entre rts 4x con una inmensa cantidad de parámetros de estrategia o sea que sos más específico que la mierda podés llegarle a una chance para mí este juego no lo va a ubicar nunca nadie pero si te topas no soy el target claramente no no es que el target tiene que ser menos del 1% de la gente que juega porque literalmente hay juegos actuales que son populares y nadie juega imagínate este que no es popular y tiene nueve reseñas está bien salió hace poco relativamente poco pero tiene nueve reseñas esta regla he dicho esto pasamos al siguiente pimba bueno seguimos con gladiator guild manager este por este juego salió casi a la misma altura y tiene casi tres mil reseñas hechas gladiator gladiator guild manager bueno que les puedo decir este juego que simula una gestión de 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 básicamente de de guilds no me sale de clanes donde vamos a ir manejando todo lo que son estadísticas combates estrategias para poder ir avanzando y para poder ir generando nuestro propio nuestro propio imperio de lucha con el cual vamos a ir destruyendo todo tipo de criaturas porque hay muchas razas hay muchas clases y es automático lo único que nosotros hacemos es hacer todo el management con nosotros lo único que hacemos es juntar criaturas organizarlas para que peleen ver los poderes ver las estadísticas y después todo lo otro se hace automático como dice la descripción lo que vamos a hacer es desarrollar tácticas y genial gestionar los recursos para ir ganando y compitiendo cada vez con criaturas más fuertes nos vamos a ir expandiendo en mapas y toda la movida la verdad que me gustó muchísimo el juego tampoco es mi tipo de juego porque a mí todas estas cosas así de manager management me interesan pero hasta ahí no más como me aburren rápido me interesan al principio y yo soy más del gameplay que de otra cosa el gameplay acá es como gestionar toda esa toda esa movida lo cual no es para mí entonces a mí literalmente me aburrió rápidamente sin embargo lo juega bastante al juego lo juega bastante este juego está solamente en pc pueden encontrar en steam actualmente está con precio regional a cuatro dólares en oferta lo que nos da un total de seis mil noventa pesos y que más se los recomiendo si se los recomiendo este juego si te gusta si te gusta el género es un juegazo porque está muy bien armado está muy bien desarrollado está tiene funciona bien funciona bien es atractivo visualmente tiene una visual más de celular más de celulares le diría pero todo lo que es interfaz o desarrollo del progreso por ahí del juego la verdad que está muy bien lo juego bastante no me acuerdo cuánto cuánto tiempo lo jugué pero fácil de haber metido unas cuatro horitas y en algún momento lo voy a seguir porque la verdad que tengo ganas de terminarlo no sé si tiene estaba mirando si tiene jugador contra jugador pero no veo que tiene un solo jugador no puede jugar online ni nada de estas cosas vamos a ver qué dice la gente a ver los más recientes que dice la gente un juego de gestión de gladiadores reclutar equipar llevar a la arena deja que pelee mejora gestión y conquista un buen juego para móvil regular para pc mira es un lo que venía diciendo no que es me pareció un juego muy de celular pero entiendo que por la interfaz y todo eso tiene que ser de compu la reseña no recomendado dice casi 10 horas el juego tiene una buena pinta y una idea y proyección pero actualmente está muy falto de contenido su desarrollo está haciendo muy lento bueno ese es mi falla no como no son mi tipo de juego no te puedo decir si realmente no tengo en comparación muchos otros juegos del estilo tengo si algunos jugados pero para mí son todos me entonces como que no le presto demasiado atención así que mira es algo a tener en cuenta a veces pasan meses para que te metan un pequeño hotfix que a bueno esto está quejándose las actualizaciones cambiar mi reseña claro esto es del 9 de enero del 2023 y recordemos que el juego salió el 1.0 hace muy poco así que capaz que queda desestimada la reseña del muchacho excelente rola y de gestión de un gremio de gladiadores combates automáticos pero con estrategia y prioridades configurables una historia que avanza por misiones y por desbloqueo de nuevas áreas de torneo hasta convertirnos en el mejor gremio con más poderes el juego se encuentra en español y es súper entretenido y le manda un link de youtube espectacular bueno nada recomendado la verdad que este es uno de los recomendados de la semana el primero diría yo que creo que es el más recomendado bueno dijo de ahí puede ser también puede ser también recomendado necesito un boom así como recomendado la verdad que me me gustó este me gustó aunque no sea mi género ni mi estilo de juego la verdad que la pasé bastante bien así que pueden darle una chance porque no está caro y está solamente en pc por lo que veo no está caro son celulitos que tendríamos que delimitar que es caro y no y que no no pero diez mil pesos de diez mil para abajo por un juego no me parece caro no me parece caro considerando que 60 dólares son 100 mil pesos ahora hay ya hay ya hay ya hay ya hay ya he dicho esto pasamos a nuestro siguiente tarjeta y esto es la recomendación de la semana sin lugar a duda x4 foundations que bien que bien este juego muchachos no sé si le gustan los juegos de naves a mí me interesan mucho no son mis mis objetivos normalmente pero cuando encuentro propuestas la verdad que la paso o la trato de pasar lo mejor posible porque es un género que me gusta mucho y que normalmente suelen flaquear en algunos casos x4 foundation me encantó un juego de simulación de naves donde vamos a explorar luchar comercial construir investigar todo hay de todo un poco hay todo un poco el juego lo que sí me interesa a mí es el gameplay y el gameplay está muy muy bien está muy pulido hay mucho desarrollo tiene unos gráficos de putísima madre el juego es viejo porque es el 2018 como podrán ver tiene muchísimas reseñas positivas y actualmente lo están poniendo está en oferta con 70 por ciento de descuento dicho esto que ahora les voy a comentar un poco el tema del precio el juego es nada de simulación espacial un juego bien de sandbox donde vamos a explorar por todos lados vamos a recolectar todo tipo de recursos vamos a tener que ir mejorando la nave nuestra base vamos a explorar estructura vamos a pelear hay todo hay todo puntos fuertes bueno la personalización del juego es increíble podemos hacer lo que se nos canta el orto con la nave tiene 18 mil piezas para ir mejorando para ir grapeando y los combates son súper entretenidos para para salir a pelear por todo el space que más bueno vamos con las reseñas a ver de la gente que dice mira este tiene 15 horas y dicen no recomendado voy a ir al grano para ayudar a las personas que quieren jugar este juego y voy a relatar un aspecto para alto choclo no para mi hotel es el único juego en el cual llevo casi 200 horas jugadas y todavía no entiendo nada bueno si de verdad el juego es complicado de entender porque tiene un montón de cosas tiene un montón de para cosas abarca varias cositas como la exploración la personalización desarrollo de base gestión de recursos crafteos y todo está súper 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 metido en detalle entonces se entiende que sea complicado ese sonido me encanta se entiende que es complicado para si no si por ahí entras como buscando algo más rápido pero la verdad que metiéndole un par de horas para entenderlo es bastante sencillo aunque tiene un espectro bastante amplio de opciones es verdad voy al próximo que dice 440 horas metidas tiene el enfermo muy adictivo tiene una importante curva de aprendizaje pero la interfase es mucho más ambivalente que en entregas anteriores el combate es muy satisfactorio al menos cuando manejas una una sola nave a manejar una flota la idea deja bastante que desear la construcción de administración de fábricas es una faceta potente en la saga de juegos sobre todo en este último en cuanto a rendimiento del principio con pocas naves y sectores descubiertos va muy bien más adelante cuando hay cuando hay más elementos simulados se nota bastante la incluso con una gpu con potente es verdad porque gráficamente está fuerte es verdad que exige bastante de la potencia porque el juego es es enfermamente amplio en su composición entonces si necesitas una buena compu aunque el juego es viejo supongo que con las consolas actuales bueno habría que ver no sé cómo viene de actualizaciones ya está disponible la beta pública de 7.1 a bien bien actualizándose fuerte porque esto se actualizó en julio que decirles este juego estoy casi seguro que es solamente de pc porque por me la juego por el tema de la cantidad de contenido y por las opciones que tiene de juego que es solamente pc es solamente de pc es un juego largo porque yo le metí como 15 horas más o menos unas 15 horitas y sin embargo el juego todavía ni pinta de arrancar casi te diría pero bueno te vas llevando también a que a que tenés todo tipo de misiones te incita a querer explorar a mí es lo que me gusta de estos mundos así súper abiertos que te llevan de la mano y te largan y vos estás enganchado en tratar de explorar todo lo que se pueda dicho esto precio regional para los amigos está 6 dólares con 89 muy barato puesta en promoción tiene 70 por ciento de descuento hasta el 11 de julio lo cual nos queda 10 mil 500 pesos en ese precio lo mejor que pueden llegar a encontrar porque tiene precio regional actualmente está 15 dólares en eeuu por lo cual es una opción impresionante sigamos bueno vamos a acabe a repetir voy a repetir un uno de los juegos que en realidad me han pasado la demo que creo que lo vemos en el primero creo que lo habíamos hablado en el primero pues son así lo hablamos en el primero el 6 del 6 salió la demo hace un tiempo me dieron la versión completa y ahora termine el juego porque sale el 18 de julio estoy pensando si no tengo embargo de esto para eso en mi cerebro estaba pensando fíjate si no tiene embargo final fíjate si no tiene embargo porque me van a cagar a pedo a ver si puedo hablar del juego ver como andas quack todo bien es que boludo lo único que estaba pensando es fijate si tiene embargo fijate si tiene embargo porque salía este mes y no me acuerdo amigo para steam release date 18 de julio both video coverage and review are under embargo hasta el 15 de julio la concha de mi madre menos mal ay casi me la mando pet shop uno de los juegos de la concha de mi hermano bueno estoy en embargo no puedo hablar y la demo es la cobertura del 6 del 6 así que vayan a verlo en youtube de este me voy a cagar la boca porque me van a cagar a pedo bien pet shop otro de los juegos que estuve jugando otro de estos 17 mil 528 simuladores que salen por mes que yo no entiendo boludo yo no entiendo esto es muy de youtube yo entiendo que esto es contenido de youtube porque los juegos estos me parecen horribles amigo me parecen que se ven feos me parece que funcionan mal están optimizados con el culo no mal con el culo están optimizados estos juegos bueno pet shop me quedé pensando en steam y se me va un poco la bola pet shop simulator otro de los juegos que me pasaron este mes salió el año pasado los últimos días de junio tiene mayormente positivas unas 78 reviews la verdad que yo no entiendo nada pero que les voy a decir tenemos que tener un shop de mascota tenemos que ir limpiando toda la mierda tenemos que tener mascotita poner los precios controlar vender que se yo todas esas cosas todas esas cosas que tienen los simuladores me gustó no la verdad que el juego estos simuladores a mi no me gustan tienen que ser muy específico y estos proponen siempre lo mismo amigo estos juegos proponen siempre lo mismo es tener esta cosa administrala se ve todo como el orto y arreglate como puedas antes era battle royale ahora son juegos de simuladores literal literal hay ustedes no saben la cantidad de simuladores y simuladores que me llegan armé un vídeo la semana pasada creo fue esta semana está el domingo me parece que hice que fueron los peores simuladores que probé el mes pasado este por lo menos afa porque en rendimiento funciona no se rompe no está bugueado está bugueado sí pero no rompe no se cierra los otros que jugué no funcionaban crasheaban estaban todos bugueados te rompían la partida tuve que arrancar uno de los juegos tuve que arrancarlo de vuelta porque literalmente era injugable pero hay una banda de simuladores saliendo de lo que se les ocurra muchachos pueden tener una ferretería pueden tener una verdulería pueden tener un supermercado pueden ponerse una peluquería pueden tener un criadero de lagartijas pueden tener amastreamiento de controles de playstation lo que se les cante el orto literalmente pueden obtener lo que quieran dicho esto pet shop simulator otro simulador más del montón que la verdad que si te gusta crear contenido para youtube creo que es la única opción en la cual te puedo llegar a recomendar porque podés rolear que creo que es lo interesante de este tipo de juegos que vos puedas rolear un personaje te cagas un poco de risa a mí me gustaría hacer estas cosas con un VR es la única manera si no 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 me interesan para nada porque estos juegos se ven como si fueran de realidad virtual se ven muy 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 feos dicho esto tiene mayormente positivas voy a pasar a leer tres reviews al azar voy con las más cortitas dice lo amo estaba esperando con ansias que saliera jugué demasiado con c tiempo el prólogo hasta que al fin salió el juego completo super divertido engancha mucho se me pasan las horas sin darme cuenta anda la da mucha satisfacción ver ver cómo haces más grande y bonita la tienda ahora han añadido una pequeña actualización donde los clientes pasean con sus perros e incluso entran a la tienda con ellos en resumen recomendado y muy divertido qué sé yo muchachos un juego muy bueno y divertido donde tendrás que gestionar tu tienda limpiar la limpiar los animalitos alimentarlos restablecer de productos de animal de animalitos y mucho más bueno nada yo no lo recomiendo muchachos me parece que hay simuladores mejores y lo que pasa con estos lo que yo veo con los simuladores es que vos tenés que ver un simulador que te gusta pero no podés comprar en el momento en el que sale en early ni hablar ni en early access pero lo tenés que registrar como para seguir ves la cantidad de actualizaciones que le meten y en algún momento lo compras pero los juegos de salida de simuladores están muy flacos tienen muy poco contenido tienen muy poca onda le faltan niveles de interfaz importantísimo le faltan emociones a los personajes cuando a los animales en este caso a los animales a las personas los sonidos las imágenes no 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 por favor yo no entiendo a esta gente la verdad que no lo recomiendo para nada pero si son fanáticos del género capaz que puedan llegar a darle la posibilidad como estas personas que están acá poniendo que recomiendan el juego yo particularmente ni de cerca siempre se me hacen feo los clientes que ponen son horribles todos es que no tienen nada o sea literalmente son bots son bots literalmente o sea es como que no interactúas en ningún momento bueno no voy a seguir no lo recomiendo muchachos no lo compren pero si no quieren darme bola a mí es como el juego tiene precio regional está 6 dólares con 79 ahora con 15% de descuento lo pueden conseguir exactamente por 10.300 este juego ni en pedo está en consolas y si ya está en consola yo me pego un corcha ni siquiera ni siquiera registra listo están solamente en pc vamos a quedar como que está solamente en pc vamos con el último que ya me ya se me hizo re contra re mil re 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 mil tarde cerramos ah porque me retrasé porque claro no puedo hablar de hecho me bueno vamos con el último la prisionera de la noche se llama literalmente de prisioner of the night un juego que salió en 2021 su juego viejo que actualmente salió en consolas me lo pasaron para probarlo y no les voy a mentir es la cosa más fiera que probé en el año parece de play 1 es literalmente es de play 1 lo que van a ver es la cosa más horrible que por lo menos por ahora haya jugado en el año literalmente para que se dé una idea de porque me estuvieron escuchando prefiero jugar al pet shop simulator antes que este juego que se ve horrible para esto es un juego que se ve horrible se juega horrible todo es horrible en este juego la verdad que no entiendo como tiene 13 reseñas positivas y voy a pasar a leer directamente porque no tengo ganes ni de hablar del juego en realidad eso es básicamente es un site crawler de 2d de plataformas se supone pero después hace lo que se le canta el orto del juego hay uno que le puso claro le pusieron recomendado 16 horas le mando a éste 16 horas de qué amigo de qué me hablas qué me decís 16 horas estás loco cómo le vas a jugar 16 horas a esta cosa porque creo que me llevo a mí creo que me llevo una hora literalmente el juego se yo lo terminé en una hora muchachos este hijo de puta le metió 10 10 horas le metió recibiste juego gratis gracias al programa curator connect que básicamente regale algunos juegos a mentores para que los puedas analizar y dar su opinión empecé este juego porque me llamó la atención el diseño de niveles y personajes es larga la reseña de este hijo de puta este chabón es un hijo de puta al principio me costó un poco adaptarme a la jugabilidad obviamente es un juego indie así que no esperemos que esté todo perfectamente pulido como que no la concha de tu holo night te costará un poco adaptarte a ella pero una vez logrado el ritmo se te hace más ameno no esta persona es sádica pero a mal a más no poder y quiere ver el mundo arder porque recomendar este juego es de hijo de puta claro mira es que están todos recomendados sabes lo que pasa estoy viendo que todos dicen recomendado recomendado sabes que veo también la insignia que dice producto recibido de forma gratuita este juego es irrecomendable se ve feo se juega mal no es divertido y por encima de todo llegó a consolas se termina en menos de una hora el juego vale 90 centavos de dólar no perdón el juego está con precio regional el juego está con precio no tiene precio regional el juego está full price de 17 dólares que sale 17 dólares le pusieron y tiene 90% de descuento actualmente y está un dólar con 69 que son tanto como 2500 yo personalmente les pido por favor que si llegan a comprar este juego me avisen me pongan un comentarito así un comentario me mandan un mensaje de m lo que sea así los baneo de por vida de mis canales dicho esto vamos a cerrar esta voy a cerrar esta esta semana de videojuegos cuando no tenés vergüenza de poner precio no amigo es que totalmente descarado lo que han hecho gente me voy a la recontra reveal mierda gente me de la mierda nos vemos voy a tener que empezar a comprar algunas claves así me van quedando algunas cosas para quedarme un poco de risa me de la mierda muchachos tengo un millón de cosas para hacer nos vemos muchas gracias a todos por pasar se agradezco un montón si puedes pueden pasar por redes sociales dejarme comentarios siempre se agradece todo suma poquito a poquito gente me de la mierda chau chau adiós bye gracias a todos de nuevo bye donde esta para tengo el final si chau no ah 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 ¡Suscríbete al canal!